Muchos compañeros diputados, muchos funcionarios, los tres órdenes de gobierno y vemos que de alguna manera ayudar a estas personas que en un espacio pues muy modesto donde el cartón, el ule y todo, es de mucha ayuda, las láminas, las cobijas porque va junto con el frío hemos ya recorrido ya un gran número de colonias, algunos compañeros principalmente en sus distritos no importa el distrito, simplemente ubicamos una colonia de alta vulnerabilidad acudimos y este es ya el tercer día consecutivo que estamos recorrido, cuarto día perdón con hoy que estamos tanto diputados de diferentes áreas recorriendo nuestras colonias y de acuerdo al material con que dispongamos, ules, láminas, cobijas, inclusive en algunos de despensas hacemos la entrega y pues la gente también hay que reconocer, es muy agradecida ellas hacen su propia mano de obra, colocar sus ules, sus láminas, ellas hacen lo propio y esto pues nos ayuda a prevenir a niños, ancianos, a personas con discapacidad pues que poder transitar en este clima que afecta pero que gracias a Dios pues es agua afortunadamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!